Seguimos avanzando, amigos de primera nota aquí en chino Con este frillito para mandarles algo romántico, algo bonito que tenemos por ahí Eso que dice, aléjate de mí, suena y dice, márquenle con pameño Aléjate de mí, no quiero ya volver a verte Aléjate de mí, se te acabó la buena suerte Si antes volvías es porque te lo pedía Y ya no quiero verte más en mi vida Sé que te lastimé, pero intenté arreglarlo Yo sé que te fallé y eso me hizo mucho daño No valoré lo que un día tuve a mi lado Y me arrepiento, mira qué caro estoy pagando Y aléjate de mí No me lastimes más de lo que soy Pagarlo, yo sé que te perdí Estoy haciendo todo para remediarlo Quiero saber si volverás a mis brazos Ya ha pasado el tiempo Y aún no puedo superarlo Y siendo sinceros, yo aún te sigo amando También sé que tú estás sintiendo lo mismo No te hagas fuerte, corazón, y ven conmigo Si aún nos amamos, para qué estamos jugando Yo te di todo, pero me hiciste a un lado Cambié por ti para ver si volvías Y me di cuenta que desperdicié mi vida Y aléjate de mí No me lastimes más de lo que estoy pagando Yo sé que te perdí Y estoy haciendo todo para remediarlo Quiero saber si volverás a mis brazos Quiero saber si volverás a mis brazos No me lastimes más de lo que estoy pagando Yo lenguajeos ¡Gracias! Gracias por ver el video